Amén. Si bien se desconoce su fecha de nacimiento, se estima que murió alrededor del año 107. Las fuentes históricas más antiguas proporcionan información limitada sobre él, pero sucesivos registros papales, como los de San Ireneo y San Hipólito, sugieren que Evaristo fue el sucesor de San Clemente en la sede papal de Roma. Estas fuentes también le atribuyen un pontificado de alrededor de ocho años, que abarcaría desde finales del siglo I hasta principios del siglo II. Según el Liber Pontificalis, una antigua fuente biográfica de los papas, se cree que Evaristo provenía de una familia helénica y era hijo de un judío de Belén. Este libro también le atribuye la distribución de iglesias titulares a los presbíteros de Roma y la división de la ciudad en siete diaconías o distritos. Sin embargo, algunas de estas atribuciones pueden ser anacrónicas y reflejar prácticas posteriores de la iglesia. Atendió cuidadosamente necesidades del rebaño. Defendió la verdadera fe contra los errores gnósticos. Estableció normas sobre la consagración y trabajo pastoral de los obispos y de los diáconos. Estableció la celebración pública de los matrimonios. Se ocupó de la vida de los fieles, esbozándose ya una cierta administración territorial para su mejor atención y gobierno. También escribió cartas a los fieles de África y Egipto. Murió mártir siendo trajano emperador hacia el año 117. Se cree que San Evaristo fue enterrado en la colina Vaticana, cerca de la tumba de San Pedro. La fiesta de San Evaristo la celebramos hoy 26 de octubre en el calendario litúrgico católico. Es importante destacar que algunas de las atribuciones y detalles históricos pueden ser el resultado de la tradición más que de registros históricos concretos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Santuario de Lourdes, en Francia, y desde la gruta donde la Santísima Virgen se apareció 18 veces a Santa Bernardita, nos disponemos a rezar el Santo Rosario. Pedimos por las intenciones y salud del Papa Francisco, por las benditas almas del purgatorio, los enfermos, los que sufren y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplamos hoy los misterios luminosos del Santo Rosario. En el primer misterio luminoso se contempla el bautismo de Jesús en el Jordán. Por entonces llegó Jesús de Nazaret de Galilea, que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo, y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo. Tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Pedimos por las intenciones y necesidades de Elis Martínez, María Valentín, Wendy Rodríguez, Lourdes Guerrero, Angie Gómez, Celina Díaz, Elías Cruz, Melba Castro, María Jesús Sánchez Serrano, Juanita Céspedes, Patricia García y Patricia Pierossi. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. En el segundo misterio luminoso, se contempla la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora. Tu madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Pedimos en este misterio, por todos los que no pueden conciliar el sueño por alguna angustia o enfermedad. También pedimos por los miembros de nuestras familias, que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el tercer misterio luminoso, se contempla el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea, a predicar la buena noticia del reino de Dios. Decía, el tiempo ha llegado, y el reino de Dios ya está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Pedimos para que en todas las naciones se respete y defienda la vida desde el primer instante de su concepción en el seno materno hasta su muerte natural. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito eres de gracia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. —Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernardita, ruega por nosotros. —En el cuarto misterio luminoso se contempla la transfiguración. Y sucedió que, mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro, y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. —De las nubes salió una voz que dijo, —Este es mi Hijo amado, mi elegido. Escuchadle a él. Pedimos por cuantos carecen de alimentos, de justicia o de amor, por cuantos padecen, a causa de las discordias familiares, para que el Señor sea su fuerza en la tribulación. —Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. —Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. —Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, y santo vada a los que nos ofenden. Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros Santa Bernadita Ruega por nosotros En el quinto misterio luminoso Se contempla la institución De la Eucaristía Durante la cena Jesús tomó pan Dio gracias a Dios Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed Esto es mi cuerpo Tomó luego en sus manos una copa Dio gracias a Dios Y lo pasó a sus discípulos diciendo Bebed todos de ella Porque esto es mi sangre Pedimos por los esposos Para que el Espíritu Santo Los llene con su gracia Y haga de su unión Un signo vivo del amor de Jesucristo A su iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros Oremos Infunde Señor tu gracia en nuestras almas Para que cuantos hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo tu hijo Por los méritos de su pasión y de su cruz Y con la intercesión de la Santísima Virgen María Lleguemos a la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros Santa Bernardita Ruega por nosotros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el Padre